¿Qué tal, Coque? Buenas tardes. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Te pregunto como capitán del Atlético de Madrid, la semana pasada antes de la final de Champions, tu excompañero Courtois lanzó esa frase, estoy ahora en el lado bueno de la historia, y muchos rojiblancos, muchos atléticos se dieron por aludidos. Tú como capitán, ¿te has dado por aludido en esa frase y te ha molestado, te ha enfadado? Bueno, yo creo que ya no hay que darle más importancia a lo que dijo, ya está, es su opinión y hay que respetarla, más sea de tener lado bueno o lado malo, al final todos somos de un equipo, somos de una afición, y ya lo dije la otra vez, nunca hay que olvidarse de dónde viene uno o de lo que te ha dado un club, siempre hay que respetar o intentar respetar al máximo, no hay que darle más importancia al asunto, porque al final siempre volvemos a lo mismo de Tibu y lo que ya dijo Tibu, ya es pasado. Vamos con Toribio aquí en primera fila. ¿Qué tal, Coque? Toribio de Radiomarca. Te pregunto que Miguel Ángel Lara me ha quitado la pregunta. Te has quedado en blanco ahora, ¿no? No, 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 precisamente van por ahí los tiros. Te voy a preguntar por lo que pasó hace una semana, un poco el debate instalado en la calle, si para ti el Real Madrid fue justo campeón de Champions. Hombre, sí ganó, claro que es justo, yo creo que el Real Madrid ha hecho una Champions espectacular, ha eliminado a los más grandes, más allá de las remontadas, pero bueno, qué mejor que nosotros, que al final, hasta que nos pita el final el árbitro, no se acaba el partido. Entonces, bueno, si han ganado es porque lo merecen y son justos ganadores, jugando de una forma o de otra, al final, por lo que te valoran o por lo que se te recuerda, es por ganar.